Se ha resuelto enviar una carta como última medida al ministro de Salud para que seamos recibidos en el transcurso de esta semana hasta el día lunes. De no ser escuchados, porque somos el único sector que no es escuchado en este país, somos los que estamos en primera línea y ya estamos cansados de que no se cumpla nada al sector salud y de que hoy día no se escucha al sector salud. Por lo tanto, si no somos escuchados hasta el día lunes, el día martes 5 de abril se está convocando al primer bloqueo de los mil servicios a nivel nacional a las 12 del mediodía, como un inicio de todas las medidas de protesta que vamos a hacer a nivel nacional. Si ese día martes 5 no somos escuchados, le vamos a dar el plazo de una semana más al ministro de Salud para que reciba a los profesionales. Y de no ser así, vamos a convocar y estamos convocando a partir de hoy día a la gran marcha el día 13 de abril en el país a nivel nacional a partir de las 14 horas y a partir de ahí comienzan las movilizaciones y comienzan lo que es comenzar gradualmente con seguramente un paro a nivel nacional.